No te lo quieras, aunque a esas alturas un único esfuerzo no falta la pena. No te lo quieras, no te lo quieras, no te lo quieras, no te lo quieras, no te lo quieras. Hidratarios, tequilas, la nube se va, pero el sol no regresa. Hidratarios, tequilas, la nube se va. Hidratarios, tequilas, la nube se va, pero el sol no regresa. Hidratarios, tequilas, la nube se va, pero el sol no regresa. Hidratarios, tequilas.